Mi nombre es Gerardo Cepeda González, mi emprendimiento se llama Arte y Creaciones FETAR. Nos dedicamos a la creación, diseño y fabricación de instrumentos musicales con material reciclado y reutilizado. Al principio fue por necesidad personal, quería tener un instrumento musical, pero al ver que era muy costoso me tocó fabricarlo a mí. Luego logré iniciar un proceso musical en el Carmen de Bolívar con chicos, utilizando la flauta traversa artesanal en PVC y luego la gaita corta también. La parte de redes sociales, la página web también, nos pueden visitar como articreacionesfetar.com, allí consiguen nuestros instrumentos. Hemos utilizado precisamente el medio digital para poder llegar a estas personas y poder enseñarles y explicarles cómo es el funcionamiento de los instrumentos. Nosotros ahorita contamos con un método que se comparte vía correo electrónico, contamos con audios guías también para que acompañen el proceso de aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!